Muchas gracias, señora presidenta. Estamos en plena campaña de recolección de la naranja, un sector que emplea 150.000 personas, entre ellas las que llamamos los coellidores. Recuerdo un día en tabernas de Valligna hace un año hablé con un grupo de ellos y me dijeron desesperados. Tenéis que hacer alguna cosa. Nos están explotando sin piedad. Les están explotando desde que las ETTs han puesto sus sucias manos en el mundo de la contratación agraria. Hay grupos organizados que están controlando la contratación. Hay mafias. Les cobran a los trabajadores por facilitarles las herramientas, las tijeras. Les descuentan unas cantidades de las cajas que recolectan en concepto de comisión. Les cobran por llevarles en las furgonetas y en sus vehículos al campo, además de cobrarles previamente por haberles conseguido el trabajo. Les cobran por respirar. El resultado de estos abusos es que de los 60-70 euros que los empleados deberían percibir al final de una jornada de trabajo, la realidad es que acaban percibiendo, después de trabajar toda una jornada, 15 y, en el mejor de los casos, 20 euros. Eso tiene un nombre. Explotación. Y esto está pasando aquí. Está pasando en los campos de Valencia, de Castellón. Las mafias, junto con las ETTs, controlan el negocio de la recogida de la naranja. Y si a ello le sumamos los escasos medios de la inspección de trabajo, inmigrantes con poca formación, gente desesperada por trabajar, tenemos un caldo de cultivo del que se aprovechan algunos, las mafias, para explotar año tras año a la gente más desesperada. Pero esta situación tiene solución si el Partido Popular tiene voluntad, si quieren darle solución. Proponemos cuatro medidas, cuatro simples. Primero, un incremento de los medios de la inspección laboral. Segundo, y muy importante, que las sanciones sean superiores a los beneficios que les supone a muchas empresas infringir la ley. Hay un caso, existe un caso flagrante. Una de las principales empresas del sector, se le impuso una sanción de 180.000 euros. Después de los recursos, acabó pagando 600. Le resultó mucho más barato infringir la ley que respetarla. Mientras esas empresas paguen exiguas sanciones frente a los beneficios de su actividad mafiosa, seguirán riéndose en nuestras caras. Tercero, más implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el fin de evitar y perseguir los posibles delitos contra los trabajadores. Y por último, estoy totalmente de acuerdo con la enmienda que ha presentado la señora Jordá. Hay que impedir que las ETTs puedan seguir actuando en el campo. Si lo impedimos, tendríamos gran parte de la batalla resuelta. Por tanto, medidas justas, medidas fáciles de aplicar y que solo requieren de una cosa, voluntad. Voluntad del Partido Popular para que los collidores no sigan siendo la carne de cañón del siglo XXI. Muchas gracias, señora presidenta.